Tengo el calor y toda tu piel en mi cuerpo cabe Esa pura se enciende tu piel y te loco mujer Pongo amor sexual cuando me da Haz que mi sueño sea una verdad Dame la palabra hoy a ser ritual Lleva al mundo donde puedas soñar Pongo el gusto de si encerrar Si en algún lado estás voy a buscar una piñada Una canción Me gusta de si encerrar en algún lado estás Solo el amor que tú me has ayudado Pada valente y pa' que no te va Miseriosa mujer En aquel camino Solo el amor que tú me has ayudado Pada valente y pa' que tú me has ayudado Corazón sin Dios Corazón sin Dios Un lugar Me gusta de si encerrar en algún lado estás Solo el amor que tú me has ayudado Todo 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 el amor que tú me has ayudado